hola qué tal mis bellezas bienvenidas a este nuevo vídeo bienvenidas a este su canal yo soy su amiga susana y bueno chicas este vídeo es muy diferente estamos por culminar un año más y le doy gracias a dios porque hasta aquí él nos ha ayudado en este año me permitió compartirles y llevarlas a diferentes lugares diferentes tiendas a donde nos mostraban mucha decoración nos mostraban tendencia en colores y en decoración también me permitió llevarlas a casa decorar juntas y fue un gran honor para mí este año hemos pasado muchas alegrías pero también muchas tristezas a lo mejor tenemos problemas de salud o tuvimos problemas económicos tal vez problemas familiares pero dios siempre ha sido bueno por mi parte me siento muy bendecida por el privilegio de haberme permitido orar por cada una de ustedes y gracias por la confianza que ustedes me han dado al compartirme cada una de sus peticiones también quiero agradecerles también quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado déjenme decirles que lo aprecio mucho este año ha sido un año de aprendizaje para todos nosotros y créanme que quiero seguir disfrutando todo lo aprendido con ustedes mis amigas me encantó invitarles a casa y mostrarles toda la decoración de cada temporada quiero agradecer a cada uno de ustedes muchas gracias que ha llegado a este canal muchas gracias por esa suscripción muchas gracias por ese like que siempre me dejaron muchas gracias por ese comentario gracias mis amigas y amigos estamos a punto de comenzar un nuevo año y sin duda serán muchos retos pero le pido a Dios que nos dé fortaleza que nos dé sabiduría y entendimiento para poder tener la victoria pido a Dios que sane cada cuerpo cada corazón y cada alma que la necesita mis bellezas de todo corazón deseo que Dios nos dé amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y de esta forma realmente seremos felices mis amores es un placer para mí haber estado con ustedes todo este año espero que lo hayan disfrutado y bueno sé que el próximo año vendrá mucho mejor por último quiero decirles que si no se han suscrito me apoyen suscribiéndose que me dejen su like activen la campanita para que YouTube les diga cuando voy a subir un video comenten comparten mis videos por favor porque ustedes me van a ayudar mucho de esa manera también los espero en mi Instagram que estoy como decorando con Susana y no se les olvide que su amiga Belém Susana les ama que Dios les bendiga yo me voy a ir despidiendo diciéndoles feliz año nuevo y así me despido adiós